La Municipalidad de Viedma informa que mañana sábado estará cortado el puente Ferro Carretero según estima el municipio será entre las 7 de la mañana y las 10.30 nosotros aquí en Macuchito Noticias como lo hicimos días pasados te recomendamos que por las dudas dejes pasar una horita más por lo menos días pasados se extendió como 3 horas más pero creemos que ahora con una horita más capaz que te puedas llegar a alcanzar así que recordá mañana sábado el puente Ferro Carretero estará cerrado según el municipio desde las 7 de la mañana hasta las 10.30 de la mañana realizarán allí tareas de mantenimiento que comenzaron días pasados se darán continuidad en el día de mañana por lo tanto en ese lapso de tiempo estarán trabajando seguramente para mejorar algunos problemas que hay esencialmente para el tránsito vehicular en el puente Ferro Carretero tareas que lleva adelante la Municipalidad de Viedma